Recientemente la Federación Dominicana de Comerciantes anunció para principios de año próximo un paro nacional de dos días y el gobierno no pospone la instalación de las impresoras fiscales en los negocios, así como el incremento del ITEVIS de un 8 a un 11% en algunos productos de la canasta básica familiar. Pero como nos cuenta Yarielis Calcaño, desde ya algunos productos y otros, muchos de ellos de consumo masivo, comienzan a experimentar ligeras alzas en sus precios. El anuncio del posible paro nacional fue hecho apenas dos días en una rueda de prensa en la que participaron comerciantes de casi todo el país. Allí advirtieron que si el gobierno no acoge los reclamos, el comercio organizado cerrará sus puertas los días 9, 10 y 14 de enero en San Francisco, Baní, Mao y la línea noroeste, concluyendo con un paro nacional los días 15 y 16 del mes próximo. Sin embargo, otros comerciantes agrupados aseguran que aunque los reclamos son justos, no se suman al llamado a paro. Nuestra institución, el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, no forma parte de ese llamado a huelga, porque entendemos que no es la mejor forma. La huelga es el último recurso. Entonces, no lo vemos prudente de que se empiece ya haciendo un llamado a una huelga nacional, porque tenemos que esperar primero las negociaciones que se están haciendo. Y en el caso del Consejo Nacional del Comercio, creen eso, creen el diálogo y por eso estamos dialogando. Si en caso no se llega a ningún acuerdo, bueno, pues entonces se averigua a ver qué plan de lucha se va a hacer. La Federación Dominicana de Comerciantes explica que los productos de la canasta básica familiar no resisten más aumentos y que incrementar el ITEVIS a productos como el café, el chocolate y el aceite repercutirá en las ventas. Justamente en momentos en que surgen estas demandas, hay alertas de que algunos productos de consumo masivo experimentan ligeras salsas. Y es que hay productos básicos de la canasta familiar que van directamente, que impactan directamente a la clase más necesitada, que han sido aumentados desprecios. En un momento que entendemos, no es el mejor porque estamos en una festividad de Navidad. Entonces eso es como un golpe bajo ahora que no se conoce. De su lado, en los mercados, los vendedores afirman que por lo menos los vegetales y las frutas mantienen sus precios y que inclusive algunos vegetales este mes han bajado de precio. La tayota ha bajado, la verdura ha bajado, el morrón ha bajado. El repollo también. Totalmente el tomate ya está a 20 pesos la libra. El año pasado estaba a 60, el tomatico por igual. La cenota estaba a 25, ya estaba a 20 pesos. La lechuga estaba a 50, ya estaba a 20 pesos. Aquí en la fecha está todo barato ahora. Entre los productos que han subido ligeramente están la leche en polvo, cuyo precio varía acorde con la marca, el arroz que se vende hasta 25 pesos la libra, los huevos cuyo cartón se venden a 180 pesos, la cebolla que se vende a 40 pesos la libra, y el ajo que se mantiene por las nubes entre 140 y 160 pesos la libra. Yarilis Calcaño, NCDN.